El ex senador del partido Colorado, Pedro Bordaberri, escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje. Un abrazo grande a Carolina H. y toda mi solidaridad. Desde el Frente Amplio, en cambio, el senador Alejandro Sánchez expresó una crítica al oficialismo. No era manija. Este gobierno nos metió a todos en la cara. La entrega del pasaporte y un narco preso es un hecho gravísimo que nunca asumieron. Pese al respaldo del presidente, H. renunció. Bueno, seguimos sin saber qué otros responsables están involucrados en este acto de corrupción. Bien, vamos a seguir sobre este tema porque ya nos acompaña en la mesa de desayunos informales el diputado Colorado, integrante de Ciudadanos, Felipe Esquipan. Y bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día, un placer. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo fue la cronología de la tarde de ayer? Estaba prevista la reunión de Ciudadanos para terminar de tomar una resolución ya con la presencia de Adrián Peña sobre la situación de H. Sin embargo, la renuncia terminó llegando antes por parte de la vicecancillera, o la ahora ex vicecancillera. Así fue. La reunión estaba convocada a 18.30. Recordemos que Ciudadanos se reunió el jueves pasado con Carolina H. Nosotros aguardamos hasta el día de ayer la llegada al país del ministro de Ambiente, que estaba en una cumbre ambiental en Canadá. Y a las 18 horas, media hora antes de la reunión, Adrián Peña nos comunica de que Carolina H. había presentado la renuncia a su cargo de subsecretaria. Por tanto, el tema que íbamos a discutir en la reunión no cedió ese debate, no cedió esa discusión. Nosotros valoramos el gesto porque creo que se había gestado una situación política que había generado, evidentemente, incomodidad en la interna del sector Ciudadanos. Y la renuncia de Carolina yo creo que descomprime la situación política y nos evita un debate que siempre es un debate cuando se trata, nada más y nada menos, de juzgar la gestión de un compañero. No es un debate agradable. Entonces, yo creo que fue una buena decisión de Carolina y una buena salida que tuvo el sector. Ahora vamos a profundizar en eso último, pero, como hay que leer, apareció muy rápido sobre la mesa el nombre de Nicolás Albertoni. Esa es una conversación que ya venía de la previa. Hubo una reunión de Ciudadanos después de conocer la renuncia. La renuncia de H. se da porque ya se veía venir que el apoyo de Ciudadanos no iba a estar para su continuidad. El nombre Albertoni fue un nombre que siempre estuvo sobre la mesa y no en esta instancia. Cuando Ernesto Talvi fue designado Canciller de la República, el nombre de Nicolás Albertoni también se manejó para ocupar alguna posición importante en Cancillería, no la subsecretaría. Nicolás Albertoni es un destacado técnico en la materia, es un hombre valorado por todos, es un hombre del partido, forma parte de una nueva generación de dirigentes políticos. Y yo diría que era media obvia su designación, porque claramente de los elencos que tiene el partido con formación técnica en política exterior y con pertenencia política, yo diría que era de los pocos. Los contactos con Albertoni fueron en el día de ayer, cuando se presumía que Carolina podía tomar esta decisión, y por supuesto que Nicolás, ni bien se le ofreció esa posición, la aceptó inmediatamente. Recién mencionaba el tema de juzgar la gestión de un compañero, ¿no le parece que en cierta medida sería también, sobre todo considerando el cargo jerárquico que tenía Carolina H., sería entonces también juzgar la gestión del partido colorado? ¿Y que este entonces no sea un debate a omitir, sino a realizar porque se lo deben a la ciudadanía? Bueno, yo creo que si algo no hizo Ciudadanos es eludir el tema. Cuando este tema se hace público, el lunes pasado a través de la diaria, enseguida nosotros convocamos a la bancada. A las horas nos estábamos reuniendo, intercambiando sobre el tema. Teníamos la dificultad que Adrián Peña el día siguiente viajaba a Canadá y esa semana no iba a estar. Y para el jueves convocamos a Carolina H., porque nos parecía que lo primero era escuchar la versión de ella, los descargos que tenía que hacer. Y estuvimos dos horas escuchándola, haciéndole preguntas. Y ayer estábamos decididos a resolver sobre el tema. O sea, yo creo que Ciudadanos actuó diligentemente. Se presentó una situación que generó incomodidad, que generó dudas y actuamos en consecuencia. ¿Cuál es la reflexión o el posicionamiento que adquiere Ciudadanos frente a esta crisis? Bueno, obviamente que no es una situación agradable. Hubiéramos deseado que no se generara, bueno, pero la situación se generó. Y cuando las situaciones de esta naturaleza se generan, los partidos tienen que procurar actuar con rapidez. Y yo creo que Ciudadanos actuó rápidamente. Reconocemos el gesto que tuvo Carolina H. para descomprimir la situación política que se había gestado. Y bueno, ahora la actividad sigue con la designación de Albertoni, que creo que es un gran valor que se incorpora al gobierno, que le va a dar a la Cancillería un aporte desde lo técnico, desde lo político, muy importante. Y bueno, a ver, la vida política tiene estas cosas, ¿no? No es color de rosa. A veces tenemos que enfrentarnos a situaciones de esta índole y yo creo que Ciudadanos la resolvió bien. Hay, recién decía que escucharon dos horas las explicaciones de Carolina H. Hay dos temas que están sobre la mesa y los que me parece que marcan el debate político en torno a este tema. Uno, ¿se faltó a la verdad en el Parlamento de las explicaciones que le dio H? O también de repasar, porque en estos días lo hemos estado conversando acá, hemos estado repasando lo que fue aquella comparecencia de los dos elencos ministeriales, de la Cancillería y del Ministerio del Interior en el Parlamento. Se faltó a la verdad en el Parlamento, es un tema. El otro tema que está claro a la posición H la ratifica en su carta de renuncia es no había más remedio, o sea, había una obligación de darle el pasaporte a Marcet por la legislación vigente. ¿Cuál es la posición de Ciudadanos sobre esos dos temas? Sobre el segundo asunto, yo creo que es claro y la explicación del gobierno creo que se ajusta a los hechos. Las normas vigentes al momento del otorgamiento de ese pasaporte habilitaban a que este señor acceda a ese documento porque no tenía una requisitoria internacional, no tenía antecedentes en la República, se habían extinguido, de modo que perfectamente encuadraba dentro de las condiciones requeridas para obtener ese documento. Ese yo diría que no fue el tema que estuvo arriba de la mesa en el debate interno de Ciudadanos. De todos modos, perdón que interrumpa, la pregunta de Leo era al revés, era si había más remedio que entregar el pasaporte, que no es lo mismo de estar habilitado a entregarlo, ¿no? Es si se pudo haber demorado o no entregado apelando a alguna ventana que habría la normativa para eso. Bueno, nosotros... A las excepciones, digamos, ¿no? No pusimos foco en eso, pero sí en el primer punto. Muchos entendíamos de que hubo una contradicción entre lo que Carolina informó al Senado de la República, una oportunidad de la interpelación, y lo que después trascendió a través de esos chats. Y básicamente eso era lo que hacía ruido, esa era la preocupación. Por una cuestión bien sencilla, los legisladores cuando recibimos a un ministro, un subsecretario en el Parlamento, del gobierno y más de nuestro sector, hacemos confianza en la información que nos brindan, ¿no? Y con esa información procuramos articular una defensa política. Ahora, si no tenemos toda la información, o si tenemos información fragmentada y parcial, bueno, es complicado. Entonces, yo diría que ese elemento, sus contradicciones entre lo que dijo y lo que después aparecieron en esos chats, era el nudo gordiano de las inquietudes del sector. ¿Y qué respondió ella? Porque en el Parlamento, lo hemos repasado varias veces, ella concretamente dice que en la conversación con Maciel no hubo detalles. Lo que después queda en evidencia cuando miramos los chats, los detalles eran bastante gruesos, ¿no? Como la palabra narcotraficante, pesado, peligroso. ¿Qué responde ella a sus preguntas sobre eso? ¿Por qué no dijo en su momento ni al sector, ni al ministro Agustillo, por ejemplo? Bueno, obviamente que esa fue una de las cosas que le consultamos el jueves pasado. Lo tendrá que explicar ella, pero lo que puedo decir es que ella entiende que sí, que faltó decir eso. O sea, que admite que hubo un error en su participación en el Senado en relación a este aspecto concreto. Ahora, Ciudadanos termina moviéndose de manera activa sobre el tema. Mencionábamos las reuniones de la semana pasada, esta reunión que iba a tener lugar ayer. Es evidente que había malestar. La definición es un contrafáctico. No se sabe qué definición hubieran terminado tomando, pero lo cierto es que había un malestar y vos mismo lo estás expresando. Las responsabilidades políticas sobre haber faltado a la verdad en el Parlamento, no haber dicho toda la verdad, como se quiere interpretar, ¿terminan solo en Carolina H? Porque hubo reuniones de coordinación previa para ir al Parlamento, se dieron las explicaciones, Cancillería y el Ministerio del Interior fueron en conjunto y ahí también estaba la comunicación que había tenido Maciel. Por lo menos los dos estaban al tanto de esa comunicación y por lo tanto cuando, por ejemplo, no fue la única intervención en ese sentido, pero cuando Bustillo dice en noviembre nadie sabía quién era Marcet, había dos personas, no solo H, que sabían que eso no era estrictamente cierto. Entonces, ¿terminan ahí las responsabilidades políticas o desde Ciudadanos? Está bien, Ciudadanos se la cobra a su propio dirigente, pero ¿entienden que debería haber más responsabilidades políticas en este caso? A ver, Carolina H también lo ha dicho en la carta que se ha difundido, ella no informó oportunamente al Canciller. De modo que yo deduzco que cuando el Canciller Bustillo señala eso en la interpelación, lo hace desconociendo la existencia de esa comunicación en oportunidad del otorgamiento, en noviembre del año 2021. Lo que digo es que H no es la única que omitió esa información. Obviamente, Guillermo Maciel estaba al tanto de esa información, pero de la lectura de las actas que estuve revisando este fin de semana, no hay una afirmación de Maciel en tal sentido en la interpelación. Pero nosotros entonces, como ciudadanía, tenemos que mirar la explicación que da cada uno o tenemos que pensar en la explicación que da el gobierno. Está bien, H induce al error a Bustillo, pero las explicaciones que da el gobierno son las explicaciones que da el gobierno. Y ahí había más gente, en este caso el subsecretario del Interior, que también sabía lo que estaba pasando. O sea, las dos carteras estaban al tanto de esto y, sin embargo, las explicaciones que dieron los jerarcas fueron incompletas. Bueno, a mí no me queda clara de la lectura del acta, lo confieso, si Bustillo cuando hablaba de nosotros no sabíamos, habla de la Cancillería solo o engloba a todo el gobierno. Dice, en noviembre nadie, todos los que estábamos acá, sabíamos quién era Marcet. O sea, los engloba a todos, ¿no? Bueno, será un tema analizar por el gobierno si hay otro tipo de responsabilidades. Por lo pronto, nosotros nos abocamos a indagar sobre los nombres que Ciudadanos le propuesto al gobierno. El cargo de la subsecretaría era un cargo del sector. Y bueno, se generó esta circunstancia y creo que se actuó adecuadamente desde el punto de vista político y la salida creo que fue la mejor. Ahora, el presidente de la República, perdón, ha insistido muy tajantemente en que no hubo esa contradicción, no existió una falta de la verdad en el Parlamento. Entiendo que en Ciudadanos no se piensa así. Claramente se sintieron que existió esa mala comunicación, esa desinformación en el Parlamento. El presidente de la República ha dado su opinión y es una opinión muy respetable. Yo diría que son valoraciones diferentes que se hacen y son legítimas. Cada uno tiene derecho a analizar las cosas desde su perspectiva. Es claro, a ver, aquí no hay ninguna ilegalidad por parte de la subsecretaria, no hay ninguna falta administrativa. Lo que hay sí es un cuestionamiento político que le está haciendo o que presumiblemente le iba a hacer su sector. No más que eso. Nosotros respetamos la opinión del presidente, pero nosotros somos un grupo político de un partido que integra la coalición y somos absolutamente autónomos e independientes para hacer nuestras evaluaciones y para tomar nuestras decisiones políticas. En definitiva, cree que Carolina H. no estuvo a la altura, demostró no estar a la altura del cargo ministerial que se le asignó en 2020. Bueno, yo no quiero ser tan tajante. Lo que sí digo es que en relación a este hecho puntual, bueno, molestó mucho el sector. ¿Y qué opinión le... ¿Pensás tú que puede tener justamente la opinión pública de la ciudadanía sobre el hecho de que la dupla ministerial original de Ciudadanos, compuesta por Talvi, en Cancillería y Carolina H., no haya tenido la capacidad de terminar el mandato? Bueno, son dos hechos diferentes, ¿no? Ernesto... Pero coinciden, ¿no? Ernesto resolvió abandonar en su momento la vida política. Fue un golpe durísimo para todos nosotros, motivado por otras circunstancias que nada tienen que ver con esta. Pero los relevos en el Poder Ejecutivo son habituales en la vida política. No hay que dramatizarlos. ¿Cuántos cambios de gabinete hubo en periodos anteriores? Muchos menos de los que ha habido en este. Y yo creo que, desde el punto de vista de la gestión, a veces, bueno, cambiar los jugadores refresca la gestión. Yo creo que el aporte, que me parece que es un sustantivo, que va a hacer Nicolás Albertoni a la política exterior del país va a ser sustantiva, va a ser relevante, porque es un especialista en la materia, porque puede armar un buen tándem con el Canciller Bustillo para los enormes desafíos que el Uruguay tiene en materia de inserción internacional, en el vínculo con el Mercosur, en las negociaciones con China, en el Acuerdo Transpacífico. ¿No hay una autocrítica a la interna de Ciudadanos de cómo estas dos figuras principales que tenían a nivel de gobierno no están más en el poder? Bueno, yo creo que si algo ha demostrado Ciudadanos con toda su actividad esta semana, es capacidad autocrítica, ¿no? Porque lo más sencillo hubiera sido acá no pasa nada, ¿no? Miramos para el costado, pero sin embargo Ciudadanos funcionó, Ciudadanos tuvo sensibilidad política, y bueno, y actuamos en consecuencia. Ahora, es una situación excepcional porque en general los relevos se dan por parte del presidente, ¿no? No de los sectores políticos, que en este caso hubiera terminado con el pedido seguramente de renuncia. Incluso el diario El Observador hoy informa que Carolina H. tuvo una reunión con Peña antes del domingo, el lunes, perdón, en la que él le pide que dé un paso al costado antes de reunirse con ustedes. Es decir, iba a terminar de la misma forma. ¿No es lo más habitual? ¿Ustedes hubieran esperado que el gobierno, igual un poco lo que decía Leo, que el presidente los respaldara a ustedes? Es decir, en este pedido, porque es extraña la forma en la que se termina saliendo la vicecancillería, ¿no? Con respaldo del presidente y falta de respaldo de su sector. Yo, Paula, tengo un matiz. Yo creo que sí es habitual. Hay que entender cómo funciona el gobierno. El gobierno está formado por una coalición de cinco partidos, cuatro de los cuales tienen representación en el Poder Ejecutivo. Y si bien las designaciones, desde el punto de vista formal, son del presidente de la República, porque es el presidente el que designa a los ministros y subsecretarios, obviamente siempre es en consulta con el sector político al cual pertenece. Y en los dos sentidos, para promoverlo, para designarlo, y también para eventualmente sustituirlo. Pero lo que no es habitual, lo que plantea Paula, es que sea el presidente que lo apoya, el secretario general del partido lo apoya y sea su sector el único que entiende que sí, que hubo un problema en la forma en la que terminó declarando. Eso no es común, por lo menos no ha sucedido. Es cierto, no se ha dado en este periodo, pero no es un hecho extraño, porque siempre la decisión final, a no ser que sea un hecho notorio, de un escándalo, que el presidente hizo facto, se hizo un ministro, siempre la decisión final radica en el sector político proponente. Por tanto, me parece que lo que ocurrió fue lo natural en la vida política, el presidente de la república, con todo su derecho, lo mismo que el secretario general del partido, dieron su opinión públicamente, pero cuando Ciudadanos trasladó esa situación, no sé si llegó a dar, porque Ciudadanos no tomó una decisión, y la renuncia, digamos, evitó una decisión. Pero era claro de que el presidente, y así lo expresó, iba a estar a lo que resuelva el sector político. No podía ser de otra forma, porque además no era una decisión caprichosa. Creo que si se tomaba la decisión o la preocupación tenía su legitimidad. Hay dos casos que están complicando al gobierno. Uno es este, el caso Marcet, el otro es el llamado caso Asteciano, caso Pasaportes. En el caso Marcet, Ciudadanos se vio, bueno, de alguna manera involucrado, ya que estaba uno de sus cuadros en el medio de los hechos que generaban el problema o la polémica, está claro cuál fue el camino que tomó Ciudadanos. En el otro hecho, Ciudadanos no tiene en principio nada que ver, es simplemente un sector político del gobierno que asiste a esa crisis. ¿Cómo la están viendo? ¿Cómo la ven? ¿Cómo han visto la reacción del gobierno ante este otro asunto? El episodio es lamentable, sin duda. Surge de quizás un exceso de confianza del presidente en esta persona, bueno, que terminó siendo un delincuente, que tenía una banda de falsificación de pasaportes, sin duda que es un hecho lamentable, es un hecho preocupante. Yo creo que el gobierno, a ver, ha actuado con enorme transparencia, porque acá por parte de la oposición se habla de dos cosas que son equivocadas y erróneas. Se dice primero que acá hay una crisis institucional, de ninguna manera, acá no hay una crisis institucional. Todo este episodio es lo que deja en evidencia que las instituciones funcionan. Interpol estaba investigando a este señor Astesiano, sin conocimiento del presidente de la República. Tal es así que la calle se va de vacaciones con su familia y este señor. Astesiano es detenido en la propia residencia presidencial de Suárez y Reyes. La propia fiscal del caso ha reconocido públicamente que Presidencia ha habilitado todas las formas de colaboración para que esto se aclare. Esto es demostrativo de que las instituciones en el país funcionan, de que hay un poder judicial independiente que investigue, de que la policía desarrolla su tarea sin ningún tipo de recomendación o conocimiento del jerarca máximo de la policía, que es el presidente de la República. Entonces, me parece que no se puede jugar con eso. Decir que acá hay una crisis institucional. Todo lo contrario. Las instituciones funcionan. Y creo que el presidente fue muy claro desde el primer día, dando la cara, explicando, y lo hace permanentemente. Y aquí me parece que se quiere armar una tormenta en un vaso de agua. Porque el episodio de los pasaportes y esa banda, obviamente que es grave. Pero después con todos estos chats, hay mucho humo. Acá se está diciendo, además, de que esto es una crisis de corrupción del gobierno, que está la corrupción instalada en el corazón del gobierno, en el cuarto piso de la torre ejecutiva, no hay ningún actor político de gobierno involucrado en este episodio. Sí, ha habido cuadros del interior que por lo pronto están, y cuadros importantes, que están siendo indagados. El número dos de la policía. Lo que hay son policías que dio un paso al costado, pero no dio un paso al costado. Pero no policías. Policías. Máximas jerarquías del Ministerio de la Policía. Pero dio un paso al costado, dio un paso al costado por un comentario infeliz. De todas formas, si sacamos... De decir que tal senador del Frente Amplio es esto y que lo quiere ver en tal lugar. Pero más allá de que esa renuncia se da, aparentemente, por esa situación, en todas las conversaciones que se hicieron públicas, había, por lo menos, lo que parece un tráfico de influencias, no, te doy esto, arreglame aquello, con un cargo de la policía muy alto. Sin duda, pero este señor era un chanta. Este señor era un chanta. Pero lo que digo es, no hay ningún actor, ministro, subsecretario, cargos de confianza política involucrado en este asunto. O sea, no se puede hablar de corrupción de gobierno. Yo estoy de acuerdo en que en esto que decís de la crisis institucional quizás es pronto para hablar de una cosa así por lo que se sabe hasta ahora. Ahora, también es verdad que hace unos días el presidente dijo nadie faltó a la verdad en el Parlamento y eso vos lo estabas diciendo recién acá, sí se faltó a la verdad en el Parlamento. El tema de la reserva de las conversaciones, del teléfono, que incluso puede ser entendible perfectamente las razones por las cuales el presidente lo pide, sin embargo, no se hizo público hasta que un medio lo hizo público. Quizás eso hubiera sido mucho más transparente, es decir, reservé mis conversaciones porque está mi familia involucrada y en todo caso eso estaría bien, pero el tema es que se sepa y no que se oculte porque cuando se oculta entonces ahí aparece todo. Después, las conversaciones entre H y Maciel hubo que hacer un pedido para que fueran públicas, entonces eso tampoco lo hubiera más conocido. Entonces, cuando se habla de transparencia, bueno, hay algunas cosas que en realidad no fueron tan transparentes y por eso creo que también se genera como todas esas dudas y esas suspicacias sobre el caso. Bueno, tengo entendido que el pedido del gobierno a la fiscal fue una oportunidad de la detención de Astesiano y cuando la situación era vinculada a los pasaportes. Y después creo que hay una muy mala comunicación de fiscalía porque hay versiones contrapuestas y después fiscalía termina admitiendo que sí, que están todos los chats de Astesiano con el presidente a disposición de la fiscalía. Hoy eso ocurre así. Hay que ver que le habían informado a la fiscal también. Por eso, ahí me parece que hubo claramente una desinteligencia en la comunicación, pero yo creo que el gobierno ha sido en estos casos sumamente transparente, ha brindado toda la información y ha facilitado la investigación. Entregó el celular, podría no haberlo hecho, no tenía ninguna obligación y lo ha admitido la propia fiscal, es la propia instructora de la investigación quien está admitiendo que está recibiendo colaboración del gobierno y lo que también dice la fiscal es que también está recibiendo presiones de actores políticos de la oposición. ¿Cuál es el daño electoral, francamente, cuál te parece que es el daño electoral que puede causarle a la coalición de gobierno estas dos crisis, Marcet y Astesiano, de cara a 2024? Bueno, es una gran pregunta para que traigan acá Mariana Pomis y se los puede decir. Es difícil de evaluar. Yo creo que lo que va a ocurrir con el caso Astesiano es que, como se dice comúnmente, la montaña va a parir un ratón. Porque aquí lo que se intenta hacer es un gran escándalo, un gran hecho de corrupción. Yo escuchaba decir en el Parlamento de que no teníamos antecedentes desde la restauración democrática a un escándalo de corrupción de esta naturaleza. Pero el uso que la oposición haga de este evento crítico es parte de todo el mejunje que el oficialismo tiene con el filial. Pero la gente no es tonta. La gente no es tonta. La gente va a pasar raya y ¿qué pasó con el caso Astesiano? Que es un caso grave, no podemos minimizarlo. Pero es un delincuente que tenía una banda que ya existía la banda del 2013. En este caso él se incorpora cuando asume esa posición que emitían pasaportes falsos que claramente se mensajeaba con todo el mundo. A todo el mundo le decía que sí, todo solucionaba. Pero era un gran charlatán. Pero cuando pasemos raya y veamos de que no hay ningún actor del gobierno involucrado que Astesiano no tenía comunicación con ningún jerarca del Poder Ejecutivo que le instigaba a hacer tal o cual cosa. No va a haber daño electoral entonces. Se va a advertir que fue toda una tormenta que se quiso armar en un vaso de agua. A ver, escándalos de corrupción fueron los que vivimos en el pasado. Aquí tuvimos un vicepresidente de la República en funciones que tuvo que renunciar y después fue procesado por corrupción. Un ministro de Economía también que tuvo que renunciar por corrupción en funciones. Un presidente del Banco de la República. ¿Y qué actitud asumió la oposición entonces gobierno? Bueno, cobijarlo, porque Sendik tuvimos dos años negando su responsabilidad, denunciando una gran confabulación de los medios, del Plan Atlanta, de la derecha, pero estuvimos dos años con esa novela de Sendik. ¿Qué hizo el Frente Amplio cuando se procesó al ministro de Economía Fernando Caloia? Organizó una caravana para ir a reivindicar su actación. Fernando Lorenzo. Fernando Lorenzo, perdón. Con Caloia, presidente del Banco de la República, ¿qué hizo el Frente Amplio? Lo designó en otro cargo estando procesado. Después, obviamente, tuvo que sacarlo del cargo cuando le confirmaron el procesamiento. O sea que el Frente Amplio tampoco tiene mucha autoridad para exigir ningún comportamiento ético y estos hechos no tienen nada que ver con... El escenario es tremendo, ¿no? Porque si el Frente Amplio no tiene autoridad para reclamar nada y en el gobierno entonces se sienten como liberados, nos dejaba la ciudadanía. No, no, no. Yo no digo que el gobierno se sientan liberados. Digo que cuando se hacen algunos planteos, ¿no? Y se rasgan las vestiduras con la actuación ética en la función pública, cuando ellos fueron gobierno miraron para el costado, cobijaron a todos los compañeros como lo hicieron con placeres, procesado y por conjunción del interés ovacionado en la Cámara de Diputados y como hicieron con FENAPES defendiendo hasta última instancia... Pero lo que pasa es que hay muchas de las respuestas que se están haciendo que no las... que las puede estar haciendo el Frente Amplio pero no son el Frente Amplio a quienes hay que darle las respuestas, hay respuestas que hay que dar se las hace a la ciudadanía. Está claro. Y cuando se le habla al Parlamento no se le está respondiendo al Frente Amplio, se le está respondiendo a la ciudadanía y vemos que hay algunas situaciones en las cuales, como decía Paula, faltó transparencia y eso es parte de la discusión que está en este momento sobre la mesa. Es legítima. Yo entiendo que el gobierno ha procurado actuar siempre dando la cara. El presidente de la República al día siguiente la detención de Aztesiano hablaba con la prensa. El tema a veces quizás olvidábamos pero en el periodo anterior teníamos un presidente que no hablaba de estos temas, ¿no? Pero cuando el presidente dice yo siempre digo la verdad y en el caso este del Parlamento dijo no se faltó a la verdad en el Parlamento que, bueno, rompe los ojos cuando uno lee las actas y bueno, Ciudadanos coincide. Hubo una contradicción, se faltó a la verdad. El presidente no pone, no arriesga su capital o no desmerece lo que son sus declaraciones. A ver, son valoraciones legítimas, hay distintas formas de leer las cosas, hay distintas formas de decirlas y bueno, y es absolutamente legítimo que cada uno tenga su parecer sobre los hechos. Yo no soy quién para juzgar a nadie y mucho menos al señor presidente. Felipe Esquipani, diputado del Partido Colorado, integrante de Ciudadanos, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer como siempre. Buena mañana. Hay reunión.